Hola Acuario, ¿qué tal? Bienvenidos a Acuario un día más aquí a mi canal. Soy Maribel y en esta ocasión quiero compartir con todos vosotros las predicciones para el amor, Acuario, para todo el mes próximo de diciembre. Así que Acuario, antes de comenzar, recordaros que como bien sabéis son lecturas totalmente generales, no son personalizadas, como ya sabéis habrá a grupos de Acuario que tal vez os aplique la predicción totalmente y a otros muchos que tal vez nada. Así que a los que no os aplique Acuario, dejárselo al universo, que a otras personas tal vez sí les aplique. Bueno Acuario, vamos a comenzar, deciros que vamos a mirar con tres lecturas del amor, con tres barajas diferentes, para poderos dar mucha más información. Para Acuario, Acuario, en diciembre, en el amor, Acuario, Sol, Luna, Venus o Ascendente. Empezamos con mi tarot gitano, con el que llevo trabajando muchos años, seguiremos con baraja francesa y con uno de mis oráculos de mi conexión del Eno. Acuario, en diciembre, en el amor, personas que están solos y solas, personas con estabilidad y personas que quieren saber si su expareja retomará la comunicación, se comunicará con ellos o tal vez esa persona especial que se desconectó. Acuario, en el amor, para el mes de diciembre. Veis, Acuario, que hay muchas láminas que les faltan a las pobrecitas mías los trozos, porque ya tienen un pilón de años. Pero, mi tarot gitano que me lo regaló mi abuelita hace muchos años, no, aunque estén rotitas algunas láminas, lo adoro. Bueno, mis amores, vamos a comenzar. Comenzamos, primeramente, con la línea de cartas para mis acuario que ya tenéis una estabilidad al nivel que sea, el tipo de relación que sea, es diferente, pero que ya hay una estabilidad en el amor. Continuamos por la línea de mis acuario, solos y solas, para saber qué es lo que os viene en el amor. Y seguimos y finalizamos con este tarot, con la línea de acuario que queréis saber si tendréis noticias en diciembre de vuestra espareja o de esa personita especial que se desconectó de todos, se desconectó, perdón, se desconectó de vosotros. Vale, así tenemos varias opciones. Bueno, mis amores, comenzamos con acuario que ya tenéis pareja y ya tenéis una estabilidad, sea cualquiera que sea vuestro tipo de relación. Rey de copas, seis de bastos. Así comenzáis un grupo de mis acuario de los que ya tenéis estabilidad en el amor. Con este rey de copas que son energías de agua. ¿Eso qué quiere decirnos, acuario? Que bueno, en algunos casos, para algunos de vosotros, tal vez vuestra pareja, vuestro ser amado, sea del signo de agua. Sea escorpio, canceropisis o tenga su ascendente en uno de estos tres signos. Y el seis de bastos y el rey de copas nos indican que un grupo de vosotros vais a arrancar el mes de diciembre con muy buena estabilidad, con vuestro ser amado. Así lo vais a comenzar, mis amores, y así va a continuar para un grupo amplio de vosotros. Donde además me dice este seis de bastos, que va a haber muy buena comunicación. Otro grupo de mis acuario, pues al igual, podéis estar, en algunos casos, vuestro ser amado puede ser capricornio, ¿vale? Con esta carta del diablo. Y en otros casos, vuestra pareja, ya sea chica que estéis con chica, o chico que estáis con chica de signo de agua, canceropisis o escorpio, o con ascendente, perdón, en uno de estos tres signos. De cualquier forma, yo aquí veo que va a ser un mes con el que vais a continuar gran parte de mis acuarios con mucha pasión, en la intimidad, con mucho amor y con buenísima estabilidad, con mucha dulzura. Vamos a sacar una más. Bueno, mis amores, el sol. Vais a estar a lo largo del mes de diciembre, todos mis acuarios, los que ya estáis con una estabilidad de pareja, o ya lleváis con alguien un tiempo, os va a estar bendiciendo el astro sol, con lo cual, incluso, no es que vayáis a seguir teniendo buena estabilidad, sino que, a lo largo del mes, en situaciones que a lo mejor hayan ido un poquito negativas, por ejemplo, o sea, esto se va a resolver en todos los casos, ¿vale? El sol os va a estar bendiciendo a lo largo de diciembre a mis acuarios, que ya tenéis estabilidad, o que ya lleváis tiempo con una persona triunfo total y absoluto, mis amores. Darme un segundo. Y continuamos con los solitos y solitas, los que no tenéis a nadie, mis amores. Arrancáis diciembre con este ocho de bastos y con esta sota de bastos. Aquí nos están indicando que hay un grupo de mis acuarios, que estáis solitos y solitas, que os puede llegar una persona del signo de Aries, Sagitario o Leo. La sota de bastos nos está indicando que llega una persona para un grupo de acuario de signo de fuego o con ascendente en uno de estos tres signos. Con persona que desde el primer momento que lo conozcáis o la conozcáis, porque puede ser chico o chica, y esto vale para todos, tanto para chicos como para chicas. Persona que desde luego va a haber desde el inicio muy buena y bonita comunicación. Para otro grupo de mis acuarios solos y solas, algunos de vosotros o vosotras podéis tener un enamorado o enamorada en el lugar de trabajo, nos dice el mago con el dos de copas. En ese entorno laboral puede haber una persona que está encaprichada o encaprichado de vosotros. En algunos casos el tema puede ser recíproco, en otros casos tal vez lo ignoráis, acuario, pero sí que os está saliendo. Esta persona algo puede que os muestre o que os diga o que os anuncie al respecto. De todos modos hay otro grupo de mis acuarios que tal vez podéis conocer a una persona que le vais a encantar y os va a encantar, va a ser algo recíproco, que lo vais a conocer o la vais a conocer en su lugar de trabajo. Podéis ir a hacer una gestión, por ejemplo, ir de compras, ir a un lugar, a un determinado lugar, mis acuario, donde esta persona que vais a conocer este grupo va a estar allí trabajando en ese sitio y va a actuar cupido de todas y todas, va a ser como un flechazo mutuo. Tengo que deciros, acuario, que para un grupo de vosotros, no para todos, esta persona puede ser un poquitín más joven que vosotros. Pudiera ser de signo de aire esta persona, Géminis, Libra o Acuario, o tener su ascendente en aire, bien, o ser un signo de aire y tener su ascendente también en agua, porque tenemos las copas al lado. Para otro grupo de Acuario podéis conocer a esta persona, sí, en su lugar de trabajo, pero en un sitio de copas, en una cafetería, en un restaurante o en una discoteca, ¿por qué no? Pero os va a encantar esta persona y le vais a encantar, así que mis amores, genial. Vamos a sacar una más y confirmamos, este 7 de oros nos está confirmando a mis acuarios solos y solas, que desde luego, sí que se os presentan a un grupo amplio de mis acuarios, personas que os van a querer dar una bonita estabilidad en el amor. Finalizamos la tirada con mi tarot gitano, con los que queréis saber si vais a tener noticias de esa espareja o de esa personita especial que os encantó, mis amores, en su momento, que lo habéis idealizado muchísimo, pero que en definitiva esa persona, por lo que quiera que sea, ha cortado, aquí nos lo dice la carta de la muerte, ha cortado o habéis cortado, quizá en otros casos, Acuario, donde os habéis visto tal vez en la necesidad de tener que cortar con esta persona, ¿no? De cualquier forma, o bien vosotros, o bien la otra persona, porque a veces sabéis que nos hablan, nos están dando información a la inversa, para la otra persona, o vosotros, o la otra persona, o ambos, se os han venido las ilusiones abajo al piso, totalmente. Y de momento, aquí hay un grupo que en la primera quincena de diciembre yo no veo comunicación, ¿vale? Pero un grupo muy minoritario, ojo, muy minoritario, porque hay, mirad, hay otro grupo de mis Acuario, ¿vale? Que del día, a partir del día 9, del 9 hasta finales de diciembre, de nuevo con el 7 de copas, pero ahora lo enlazamos con el as de oros, que es la que sigue detrás, y nos están diciendo que esas ilusiones que se os habían venido abajo con vuestra pareja, o con esa persona especial que cortó la comunicación, volvéis a revivir y a retomar esas ilusiones. Y yo tengo que deciros, para mí, yo hablo para mí, porque yo no hablo sobre mí, porque yo no he estudiado las cartas por libros. Yo lo traigo en la sangre, mis amores, hablo de mí, única y exclusivamente de mí, no de nadie más. A lo que yo os quiero decir, que para mí el 7 de copas, con el as de oros, ya sea en baraja española, ya sea en cualquier baraja de tarot, significa el comienzo de una relación sentimental rodeada de éxitos sentimentales. Quiero decir que yo no lo he estudiado en libros, que yo esto no lo he estudiado, que a mí me han salido los dientes viendo echar las cartas a mi madre, a mi abuela y a mi bisabuela, y a toda mi familia materna. Con lo cual, esto se lleva adentro, y yo no lo he tenido que aprender en libros. Sí que tengo muchísimos alumnos en toda España, he dado cursos a muchísimas personas, y está bien que la persona que oye, que le encanta y lo quiera aprender, es respetable. Ojo, yo respeto a las personas que lo hayan aprendido a través de un curso, a través de un libro. Pero os hablo por mí, y lo respeto por supuesto, pero os hablo por mí, que yo tengo mis propias claves y combinaciones, como las tenían mi madre, mi abuela y mi bisabuela, y yo pues no he necesitado libros. Pero es respetable, claro que sí, las personas que lo hayan aprendido en libros. Pero mis amores, aquí hay un grupo de vosotros, de los que vais a tener noticias, de esa pareja o de esa personita especial, que sepáis que esta persona os viene pidiendo compromiso. Y que de aquí este siete de copas y este as de oros, acuario, nos está indicando clarísimamente, y no me falla, que hay comienzo de nueva relación con esa persona. En este caso, como estamos preguntando por el ex o por la persona especial que se desconectó, pues sí. Hay para un grupo de vosotros que sí, mis amores, y con triunfo, ¿vale? Siete de bastos, ¿qué nos está diciendo? Pues conversaciones, noticias que vais a tener, mis amores, otro grupo de mis acuarios, con ese siete de bastos. La torre nos dice que algunos de vosotros, no todos, tal vez esa persona os vaya a llamar, y de repente le dé cosa, se arrepienta, se eche para atrás, y cuelgue la llamada, corte la llamada, corte esa conversación. Para otro grupo, os advierto, no os pongáis a la defensiva, tratar de no discutir, porque en esa conversación ya se había WhatsApp, ya se había verbal, a nivel telefónico, tratar de calmaros, tratar de, bueno, de hablar por las buenas, porque si no aquí puede haber una discusión fuerte donde la persona pudiera colgar el teléfono, o vosotros, ¿vale? A ver, un mensaje más, bueno. Deciros que esto se puede evitar, sabéis que las mancias y la evidencia no nos sentencian, nos orientan, nos sentencian, orientan, y nos orientan de muchas situaciones, acuario, mis amores, que podemos evitar, ¿vale? O por lo menos, si hay situaciones que no sean tan evitables, pero sí podemos evitar que sean más fuertes o mayores, ¿vale? Podemos evitar que sean más graves. En resumidas cuentas, esto tiene solución, como os acabo de decir. Y el 3 de copas nos está anunciando el éxito coronado y que vais a celebrar la noticia y la llegada de esa persona, de ese tú es, de esa tú es, o de esa tú personita especial, que por lo que quiera que sea, te alejaste de esa persona o se alejó, pero en resumidas cuentas habrá noticias para gran parte de vosotros con el éxito coronado, mis amores. Venga, continuamos ahora con mi baraja francesa, baraja que llevo echando también muchos años, porque sabéis, acuario, que me muevo y trabajo con muchísimas barajas, no de ahora, de toda la vida de Dios. Y ahora vamos con la francesa. Preguntando oción por oción. Acuario en el amor, que ya tiene estabilidad. Bueno, aquí ya fijaros qué generosos son mis guías espirituales, que no ha habido que preguntar más y nos han sacado de repente seis cartas. Bueno, mis amores, para un grupo de mis acuarios, los que ya tenéis estabilidad, yo tengo que deciros que tenéis los caminos abiertos y los vais a seguir teniendo a lo largo de todo el mes de diciembre. Bien, de todo el mes de diciembre. Pero yo tengo que deciros que os tenéis que cuidar mucho. De una mujer de signo de fuego, que os pone malísimos pensamientos, con el cinco de picas. Y de un hombre de signo, Géminis, el libro de acuario, porque las picas son espadas, en el resto de barajas, mis amores. Aquí, digo de un hombre, no os estoy hablando de vuestro ser amado. Digo de alguien que podéis tener por amigo de la familia, o amigo vuestro, conocido, y a esta otra igual. ¿Vale? Entonces esta, lo que os desea con este cinco de picas, que sería el cinco de espadas, es lo peor. Mucho cuidado. En quien confiáis, cuidado con una mujer. ¿Vale? Mis acuarios, que ya tenéis una estabilidad. En otros casos, este rey de picas os puede estar representando a vosotros, a mis chicos acuarios, también. Y donde con ese seis de tréboles, vuestra relación va a continuar para adelante. Y en otros casos, a mis chicas acuarios, que vuestra pareja puede ser también géminis, libra o acuario. Pero cuidaros también de un hombre de signo de aire. Venga, uno o dos mensajes más para acuario con estabilidad. ¡Hala! Gracias. Bueno, bien, bien, mis acuarios, no os preocupéis. Aquí dicen que hay amor ya desde el pasado. Vais a continuar con la buena estrella. Nos dice este tres de diamantes. O sea, que no os preocupéis. Fenomenal. Incluso aquí habrá compromisos que todavía no tenéis. Os pueden pedir compromiso de noviazgo, si no os lo han pedido, de casamiento, o de haceros pareja de hecho, o de convivencia. Aquí este at de tréboles nos está anunciando un compromiso. Un compromiso con el rey de tréboles lleno de estabilidad. ¿Vale, mis amores? Continuamos con solos y solas. Mis chicos, acuario y mis chicas solitos y solitas. Acuario. Ay, por favor, que me salen volando, mis acuario. No saben, mis amores. Acuario, solos y solas, que les viene en el amor en diciembre. Salto en una. Acuario, solos y solas, que les viene en el amor en el mes de diciembre. Que les viene de nuevo en el amor, acuario, en diciembre. No solos y solas. Ole, ole y ole. Ole y ole, mis acuario. Que bien. Acuario, solos y solas, que les viene en el mes de diciembre. Pues os vienen cosas estupendas, estupendas. Venga, uno, dos más, uno más. Pero uno, ¿eh? Uno. Bien. Genial, gracias. A ver, mis amores. Solos y solas. Algunos habéis perdido mucho la ilusión por situaciones que os han hecho, decepciones fuertes que os habéis llevado en el amor, ¿vale? Pero dicen que hay un grupo de acuario que sí que puede que tengáis noticias pronto de alguien del pasado, ¿vale? De alguien del pasado que quiere hablar con vosotros y que con este as de espadas quizá os diga que quiere retomar la situación con vosotros. Pero mis acuario, lógicamente, los dueños de vuestras vidas y la decisión es vuestra. Pero yo sí tengo que deciros que no, yo no me fiaría mucho de esta persona, ¿vale? Porque esta persona no viene con lealtad, no viene con transparencia, ni viene con la verdad totalmente. Así que, cuidadito. Para otro grupo de mis acuario, tengo que deciros una cosa. Muy importante. Fijaros que estamos preguntando por los solos y solas. Pero aquí hay otro grupo de los solos y solas, con este 5 de picas, que es 5 de espadas, en el resto de barajas. Este, esta sota de tréboles, que cortó con vosotros, persona de signo de fuego, leo, sagitario, o aries, o cortastis, con esta persona, hombre, chico, de 40 años, para atrás. Esta persona es del pasado y esta persona puede proponeros un recomienzo o un comenzar, una estabilidad que tal vez nunca hubo. Y a otro grupo de acuarios llega una persona, también de signo de fuego, 40 años para atrás, chico, ya seis chicos o chicas, mes indiferente. Alguien que va a depositar toda su ilusión en vosotros. Pero que incluso alguno de vosotros o de vosotras que ya pueda conoceros de vista o haberos visto en algún lugar, aunque de momento ni hayáis hablado. Y tal vez algunos sí sepáis quién es y otros a lo mejor no. ¿Vale? Y otros a lo mejor ni sepáis quién es esta persona. ¿De acuerdo? Y hay otro grupo de mis acuarios. Chicas que buscáis chica y chicos que buscáis chica. Reina de diamantes. Persona de signo Virgo. Tauro Capricornio con ascendente en uno de estos tres signos de tierra. Persona mis amores. Con este diez de corazones y este ocho que os viene brindando estabilidad y un bonito amor. Podéis conocer a personas, algunos de mis acuarios y un grupo amplio que desde luego os viene brindando una bonita estabilidad en el amor. Ahora, acuario, que quieren saber si tendrán noticias de la pareja o de esa persona especial. Hay un grupo de mis acuario que sí, que tendréis noticias. Y es por amor, como nos indicaba el tarot gitano. Acuario, que quieren saber si habrá noticias de vez en el mes de diciembre. Bueno, gracias. Tenéis caminos abiertos. Este grupo de mis acuario para recibir esas noticias habrá conversaciones. Nos dice el siete de tréboles. Con firmeza. Nos dice las de picas. Y en algunos casos la persona quiere de nuevo retomar la relación con vosotros. Ya sea una expareja o ya sea esa persona especial. ¿Vale? Donde vais a ver cumplidos vuestros anhelos y deseos que venís teniendo ya desde hace un tiempo. ¿Vale? Y para mis chicas, acuario, que quieren conocer chica o chicos que queréis conocer chica, puede haber un comienzo. Una bonita relación con una persona, con una chica de signo de tierra. Tauro. Por Dios. Tauro. Vaya, por Dios. Signo de tierra. Tauro Capricornio. Acuario. Disculpadme porque tiene uno tantísimas cosas en la cabeza. Y aparte que mis guías empiezan a hablarme corazones. Y ya. Hay veces. Que. Te atascas porque. Quieres escucharlo. Lo que te están diciendo. Y al mismo tiempo tienes que decir lo que tienes que decir. Vamos con acuario. Con le normal. Para amplificar la información. Acuario. Que ya tiene pareja. Esta habilidad. Diciembre. Buenísima. Estabilidad. Para un grupo de mis acuario. Buenísima. Pues la pueden haceros. Puedo haceros vuestros. Se ha llamado un regalo. Algo muy importante. O regalaros. Un bonito viaje. O no tiene por qué ser una joya. No tiene por qué ser algo físico. Puede ser un viaje. Puede ser algo que os entusiasme muchísimo. Bonita estabilidad. Para un grupo amplio de mis acuario. Para el mes de diciembre. A ver. Ahora con otro grupo. Muy bien. Con la carta del jardín. Hay otro grupo que continuáis maravillosamente bien. Y hay otro grupo que continuáis maravillosamente bien. Aquí dicen que vosotros o vuestro ser amado acuario podéis tener a algún familiar o alguien que queréis un poquito delicado o delicada de salud. Pero que no os preocupéis. Ahora para acuario solos y solas. Que les viene en diciembre en el amor. Vamos a amplificar mis guías esa información. Persona que podéis conocer en un desplazamiento o en un viaje. O que la persona en otros casos puede estar recién llegada de un viaje. Cuando lo vayáis o la vayáis a conocer. Acuario solos y solas. Acuario solos y solas. Para acuario. Fijaros que vuelvo, que miro las cartas. O sea, que las limpio. Que para acá, que para allá. Que las sacudo, que las barajo. Y para otro grupo de mis acuarios llega la carta. Con la carta de la moneda. Llega una persona. Que aparte de que esté bien económicamente. Que eso es lo de menos. Lo importante es el corazón de la persona. Bajo mi punto de vista. Pero bueno. Os brinda cosas maravillosas. Y os viene brindando una estabilidad muy bonita. Y vamos para un tercer grupo. ¡Uf! Mirad. Mis amores. La carta del regalo. ¿Vale? Para otro grupo de mis acuarios. Para un tercer grupo. Os llega una persona que es como un regalo caído del cielo. ¿Vale? Así que. Tranquilos. Tranquilas. Porque vais a conocer gente nueva. Personas muy interesantes. He dado varias opciones. Que me han ido marcando mis guías. Y os las he ido pasando. Y amplificando. Como podéis comprobar con las tres barajas. Ahora vamos con acuario. Ya para amplificar la información. Acuario. Que quiere saber si tendrá noticias de la expareja. Bueno. Mirad. Los que queréis saber si tendréis noticias de la expareja o de la persona especial. La carta de la carta. Del mensaje. Hay un grupo de mis acuarios que tendréis noticias. Pero ojo. Hay un grupo de mis acuarios que tendréis noticias. Que son noticias con lealtad y con total transparencia. Pero hay otro grupo. Hay otro grupo. Con la carta de la prisión. Y la carta. De la persona falsa. Que tanto puede ser una mujer. Os la acerco para que lo veáis. Como un hombre. Veis el hombre cubierto con un antifaz. Ella tapándose la cara con un abanico. La carta de la falsa persona. Repito. Puede ser hombre o mujer. Que lo está pasando tan mal. Pero por problemas personales de él o de ella. Se siente como encarcelado. Metafóricamente hablando. Y por eso es por lo que se comunica con vosotros. Y la comunicación es con falsedad total y absoluta. Para otro grupo. ¿Vale? A ver. Y para otro grupo. La carta de la diosa de la fortuna. Y la carta del cortejo. Esa es pareja. O esa persona especial. Es como un regalo de buena fortuna para vosotros. Porque esta es la carta del cortejo. Y esa persona de nuevo. Os pide una reconciliación acuario. O un comienzo de una estabilidad que nunca tuvisteis. Y para otro grupo. Con la carta del niño. De la niña en este caso. En este oráculo. Comienzo. Nuevo comienzo con una espareja. O con una personita especial. Es acuario. Bueno acuario. Corazones míos. Hasta aquí con la lectura y predicciones para el amor. Para todo lo largo del mes de diciembre. Gracias acuario. Por estar ahí. Por vuestros light. Por vuestro cariño. En esta ocasión. Yo os invito. A que si os ha gustado mi vídeo. Que espero que os encante. Me regaléis un like. Una manita para arriba. Y a que lo compartáis. Vía redes sociales. Correo electrónico. Y vía whatsapp. Porque el compartir cosas. Buenas y positivas. Y que van a ayudar a los demás. Eso hace que. Que os lleguen muchas más bendiciones. Y que os llegue la abundancia. A todos los niveles. A vuestras vidas. Pero a raudales. Eso hace en mi caso. Que es así. Y a la vez. Me vais a ayudar a mi acuario. A que mi canal pueda seguir en pie. Y adelante. Y yo pueda seguiros ayudando. En el día a día. Todos vosotros. Como lo hago cada día. Con todo mi corazón. En el acuario. Recordaros que activéis campanita. Para que os sigan llegando todos mis vídeos. Y os deseo un mes de diciembre. Lleno de luz y de bendiciones. Unas felices fiestas. Una buenísima salida de año. Y una entrada brillante y maravillosa. Que el año 2020. Os traiga cosas. Maravillosas. Y que todo lo bueno que ha salido para vosotros. En estas predicciones. Y todo aquello que vosotros anheláis. Y deseáis. Lo hayáis cumplido. Os mando acuario. Un enorme abrazo de luz. Y muchas muchas bendiciones. Chao.